Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Osvaldo Ríos desnuda su alma para contarnos toda su vida en la casa de los famosos. No te puedes perder todo lo que está pasando. A continuación de Puerto Rico Gana, mira, mira esto. Jordi Rosado se une a nuestro panel de expertos. Nos espera una noche muy intensa. Conoceremos la vida de Osvaldo y muchas explosivas sorpresas. La Casa de los Famosos. Esta noche a las 8 por Telemundo. Mira, nos trajeron comida. Chicas, gracias mi amor. Nos trajeron comida hoy. Ahí está la rubia. Anita, gracias mi amor. Te quiero. Qué rico. Te veo ahorita. Mira, y mañana. Mañana a las 10 de la mañana estrena Hasta que la plata no se pare. Con Carmen Villalobos, Sebastián Martínez y un montón de elenco espectacular. Mañana a las 10 de la mañana Hasta que la plata no se pare. Y ahora Llegó el momento de decirle quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares. Gracias a Casino Metro y la Metro Lounge. Ustedes entraron a telemundopr.com y votaron por uno de ellos tres. Obviamente tuvo más votaciones. La que pasa o el que pasa la próxima ronda de los 10 mil dólares eres tú. Samuel López de Aguada, Puerto Rico. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. O cerrado ahí. Tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas Lindas como tú Todo lo que ansío es delicias Delicias para ti Bueno, quiero regalar este Skure. Mira, moverte de manera segura y divertida con el Skure 100% eléctrica. La puedes conseguir en tuplantapr.com. Entra ahora mismo, mira, tuplantapr.com. Únete a lo nuevo, no contamina, se recarga en cualquier enchufe. Yo la tengo y corre espectacular, J.D. Así mismo es, la consigues en tuplantapr.com o llamando al 787-251-3131. Esta es la llave, ¿verdad? Esa es la llave, Alex. A ver, esta es la llave, ¿verdad, pa? La llave que prende ese Skure. Esta llave que es la del Skure, yo la voy a llevar directamente a la tómbola. Sí. Entonces, Ivana va a cerrar la tómbola. La veo desde aquí. Y le va a dar vuelta. La sigo viendo. Si Liz coge la llave que es, se lleva la Skure para su casa. Liz, ¿de qué pueblo viene? Cagua. De Cagua. Liz, coge la llave. Ay, ay, ay. Eso llega a Cagua, J.D. Sí, llega, llega. Por la número uno llega. Llega así. Yo creo que es esa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, mira. Ay, J.D., se va. Yo voy a poner la llave aquí. Se va para Cagua, Alex. Mira, yo la voy a poner aquí, Quique. Suda, J.D., suda. Si esta llave gira. Ay, señor. Se la llevó para Cagua. Ay, no me digas eso. Tres. No me digas. Dos. No me digas. Uno. Y. Y. No. Gracias, Liz. Pasa por ahí, mi amor. O Mayra, te toca a ti. Espero tener suerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Y estoy un poquito nerviosa. ¿Por qué nerviosa? ¿Estás bien? Qué bueno. No, está todo bien. ¿Con quién andas hoy? Con mi sobrina, mi hermana y una vecina. ¿Y tú eres de qué pueblo? Aguas Buenas. De Aguas. Eso. Aguas Buenas. Llega también el escure, ¿sabes? Sí. Mira, O Mayra. Envíale un saludo a toda mi familia. Claro que sí. O Mayra. Ahí está la llave que prende la oscura. Yo la veo, yo la veo desde aquí. Ahí. Mete la mano y coge la que te dé buena vibra. La oscura es espectacular, Jedi. Yo la tengo. Corre. Corre duro. De 25, 30 millas y la batería dura un montón. Así mismo es. Mayra. Vete conmigo, man. Ay, Dios mío. Si la llave gira. Ay, señor. Sigue por ahí, para allá, para Aguas Buenas. Para Aguas Buenas. Sube ya a la Aguas Buenas y te comes una alcapurria allí con Margarita. A la una. Y sube cuesta esa scooter. Sube cuesta. Sube cuesta. A la una. Ay, ay, ay. A las dos. Ay, 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 ay. Y a la... Y... ¡No! Gracias, O Mayra. Pasa por ahí. No pudo ser. Mis amigos, nosotros los vemos mañana. Puerto Rico gana el programa del pueblo. Gracias por el cariño. Gracias por el amor. Lo hacemos, mira. De corazón para ustedes. Gracias. Thank you. Los queremos mucho. Mañana a las seis. Te veo mañana. Y programa del pueblo. Gracias. Buenas noches. Pa' fuera. Pa' fuera. Pa' fuera. Pa' fuera. La tristeza. Pa' fuera. Pa' fuera. Pa' fuera. Buenas noches.